¡Le respiro! ¡Hijueputa! ¡Párate pues, gonorrea, que nos vamos, marido! ¡A ver! ¡A ver, hijueputita! ¡Ayuda a parar a esta hoya! ¡Péguele, péguele, péguele! ¡Levántelo! ¡A ver! ¡Despierte! ¡No le firedo, hijo! ¡Despierte! ¡Despierta, se pare, hijueputa! Yo voy a parar a esta coima. Es que fue. ¡Añad! ¡Movete, hijo de puta! ¡No puedes vivirlo, hijo de puta! ¡Hijo de puta, malpario! ¡Venga, pecoso! ¡Métale, métale un pepazo si no se va a mover! ¡Métale un pepazo! ¡Movete! ¡Alúbrelo! ¡Que se le vea la cara para que lo vean los hijueputas esos que nos lo trajeron! ¡Al qué!